Hola, hola, qué gusto de estar con todos ustedes. Soy Padre Adán y en estos días que he estado yo encerrado, tengo mucho tiempo para reflexionar con todos ustedes sobre la riqueza que es el don, el regalo de la Palabra de Dios en nuestras vidas. Y me gustaría compartir con ustedes la Palabra Santo a la que estamos llamados todos en esta vida. Todos estamos llamados a ser santos, dice la Biblia. Sean santos como yo, su Dios, soy santo. Y la Palabra Santo viene del hebreo y significa diferente. O sea, ser un santo es ser diferente. El 26 de marzo, jueves, 26 de marzo, la primera lectura del libro de Éxodo nos presenta al pueblo de Israel que se crean un becerro de metal porque están desesperados, están en el desierto y están abandonados o piensan que están abandonados, que Moisés los abandonó en el desierto, en el camino hacia la Tierra Santa, la Tierra Prometida, a Jerusalén. Ellos vienen de Egipto y en medio del camino, Moisés se va, los deja y se va al monte Sinaí a conversar con Dios. Y ellos no saben cuánto tiempo va a durar él allá. O sea, nosotros sabemos que duró 40 días. Pero ellos no lo saben. Como nosotros ahorita no sabemos cuánto va a durar esto que estamos pasando del coronavirus. Y nos sentimos de igual manera desesperados. Nos sentimos nosotros ansiosos. Nos entra la depresión. ¿Y qué hacen ellos en medio de todo eso? Se crean un becerro de metal porque no saben ya qué hacer. O sea, deciden ellos no tener paciencia, sino ellos deciden crearse algo en el que puedan ellos creer. No que se están haciendo un otro Dios fuera del Dios de Israel. O sea, a ellos no les interesa reemplacer el Dios de Israel. Ellos no quieren otro Dios que Yahvé. Solo que quieren hacerse algo para creer en ese algo. O sea, se hacen algo que les representa ese Dios que tienen en su imaginación. Que Moisés les presentó. Porque ocupan algo real. Algo concreto. Algo que pueden tocar. Que pueden tachar. Algo que les facilite una manera de creer en ese Dios de Israel que se llama Yahvé. Ese Dios de Israel es alguien del que no saben ellos absolutamente nada. Es un misterio para ellos. Es un Dios que parece ser ausente para ellos. Y ellos lo quieren tener presente. Parece ser ausente y lo quieren tener presente. Por eso se hacen un becerro de metal. Para hacerlo presente. Para hacer sentir su presencia. Para que ese becerro de metal les ayude a sentir su presencia. Quieren evidencia de su presencia de Yahvé. No es como las personas que muchas veces van en los extremos con los curanderos. O con los santeros. O con personas que les dan esto. Que les dan el otro. Y que dicen, no, no, ten eso. Ten la pata del conejo. O el ajo. O eso. O pásate el huevo. O lo que sea, ¿no? O sea, pásate el huevo, ¿no? Y se pasan el huevo porque les faltan huevos. ¿Ok? Para tener la paciencia. Para aguantar. Agarran el huevo. En vez de agarrarse. Y tener la paciencia. Y aguantar. Es exactamente lo que estos hacen. Se crean algo. Las personas que van con curanderos o con otras personas. Ellos tienen fe en el Dios de nosotros. Solo que están buscando respuestas fáciles. Ah. Quieren una salida fácil. Una salida rápida. Donde no hay salida rápida. Como ahorita. No hay salida rápida. De esto es lo que estamos pasando nosotros. El coronavirus no tiene salida rápida. Solo se requiere paciencia. Aguantar. Esto va a pasar. Como el desierto de los israelitas les pasó. Solo duró cuarenta días y pasó. Estamos en la cuarentena. Y estamos en cuaresma. Y esto va a pasar. Viene la pascua. Viene la calma. Después de la tempestad. Después de la tempestad. Después de la lluvia. Siempre viene la calma. Viene el sol. Vienen tiempos mejores. De eso nos tenemos que llenar. No crearnos cosas. Agárrense. ¿Dónde está su fe? Relájense un poquito. Todo va a estar bien. Ellos querían sentir la presencia de Dios. Yo les quiero decir a ustedes que muchas veces cuando nosotros estamos pasando por problemas. Cuando nosotros estamos pasando por sufrimientos. Se nos hace difícil sentir la presencia de Dios. Lo mismo que les pasaba a los israelitas. Pero tenemos que sentir su presencia. Y lo que nos ayuda, su palabra de Dios. La oración nos ayuda. Ver las misas, por telerezar el rosario. Agarrarse de Dios. Y de nuestra fe. Y no dejarnos por vencidos. Todo va a estar bien. Ellos querían evidencia de su presencia de Yahvé. Como muchas de las personas también ahorita quieren evidencia de su presencia de Yahvé. Porque no lo sienten ellos. Y lo quieren sentir. Ellos quieren algo que les ayuda a ver la presencia de Dios. Quieren algo que pueden ver. Es lo que, eso es lo que le hace enojar a Yahvé. El Dios de Israel en esta lectura se enoja. Eso que nosotros, como seres humanos, queremos respuestas fáciles, salidas rápidas, de problemas muy, pero muy complejos, le hace enojar a Dios. Queremos respuestas fáciles a problemas bastante complicados. Queremos que la fe sea una fe de microondas, de microwave. Rápido, dame la respuesta rápido. Yo lo quiero como la hamburguesa. In and out. ¿No? In and out. La fe no es como in and out burger, que entras y sales. ¿No, chulos? Toma tiempo. Una hamburguesa buena hay que hacerla bien, no en la paría. Órale. Toma tiempo. O no. Si quieres comer una comida buena, tú no vas a ir al Jack in the Box. O si te quieres comer un pollo bueno, no vas a ir al KFC. Sino vas a ir a un pollo, pollo bueno. Muy bien rostizado, como en Costco de 4.99. O más bien te lo haces en la casa, en el horno. Toma tiempo. Las cosas buenas toman tiempo. Llegar a Tierra Santa toma tiempo. La fe no es drive-thru. ¿Ok? Como esta situación ahorita, nosotros queremos una respuesta a algo que no tiene explicación. ¿Ok? Porque muchos dicen, ¿y por qué pasó esto? Y están buscando respuestas, para donde quiera. Respuestas fáciles y rápidas. Salidas rápidas. Y cuando va a terminar. ¡Deja ya! Deja eso. Deja. Vive tu vida. Día tras día. Un día a la vez. Respira profundo. Eso es lo que yo estoy haciendo. ¿No? Respirar profundo. Que si Dios cuida a los pájaros del cielo, cuánto más me está cuidando a mí y a mi familia y a mis hijos y a todos. ¿No? Y a mi esposa y a mi esposo. ¿No? Cuánto más está cuidando a mi iglesia. ¿No? Dios está encargado. Me está cuidando. Me está cuidando. Respira. Deja de buscar la respuesta fácil. Y sea parte de la solución. Con un optimismo. Una actitud bonita y bella. ¿No? Sea parte de la solución con tu fe. Con la esperanza que estás sembrando. No con eso de tratar de culpar a quien tiene la culpa. Buscar eso. O buscar a ti mismo porque te estás dejando creer que es algo que tú hiciste por tu desobediencia o por tus pecados. Deja eso. Eso no ayuda a nada. No. Deja de escuchar a todos estos que dicen que es la desobediencia del país o por el aborto o por X cosa que Dios está castigando al mundo. No, 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 no. Dios no castiga. No hay respuestas fáciles. Dios no castiga. Tú te estás castigando a ti solo, chulo. Por creerte en esas babosadas. Deja de creer esas babosadas. Estamos nosotros ahorita perdidos como los israelitas en el desierto y queremos ser encontrados bien rápido, ¿no? Pero rápido. Y Dios, ¿qué nos dice? Lo mismo que les decía a este. Lo mismo que les decía a la gente esa de Israel, ¿no? Ten paciencia, como yo tengo mucha paciencia con mucha gente, ¿no? Ahorita ya tenemos nosotros el gel sanitizer adentro de la oficina. Porque la otra vez lo teníamos afuera para que cuando la gente entraba a la oficina primero se pondrían el gel sanitizer. Pero la gente hoy en día hasta están huachicoleando el gel sanitizer. Entonces nosotros teníamos una cubetota y ahí la gente se venía y lo huachicoleaba al gel sanitizer. Primero nos huachicolearon el papel de la... Del... 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 Pues de... De rabo. ¿No? Ni yo me aguanto. Pero bueno, ojalá que les estoy alegrando un poquito su... Su tiempo. ¿Verdad? ¿No? Pero nos huachicolearon 30 rollos del papel. Yo no sé esa gente que tiene. ¿No? A lo mejor por el miedo, por el susto, les dio chorro. Por eso ocupaban tanto papel. Pero bueno, punto y aparte. Nosotros tenemos que tener paciencia. Respiren profundamente. Es cuaresma. Son 40 días. ¡Calma! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¿No? Pero a fuerzas tú quieres que todo eso se termine. Como ellos. ¿No? Y no se puede hacer nada a fuerzas. ¿No? Eso es lo que Dios nos quiere dejar entender. Eso es lo que le hace enojar a Dios. Cuando nosotros queremos todo a fuerzas. Y buscamos respuestas fáciles o salidas rápidas. Y nos hacemos becerros de metal para salir rápido de algo de lo que no se sale rápido. Queremos salir del desierto rápido para regresar a Egipto. ¿No? Muchos sí quieren. Porque no se están dando el tiempo para desarrollar en ellos la santidad. ¿No? Que Dios quiere que este tiempo de la cuarentena nosotros utilicemos para que se desarrolle la santidad adentro de nosotros. Pero tú, ponte a pensar. ¿Quieres que...? ¡Gracias! 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 Gracias.